Logramos contactar a una empresa, sus iniciales son AOM, es AOM, nosotros la promovemos así, nos dimos a la tarea de investigarla, la empresa Matriz está en Sinaloa, es una empresa que hemos tenido por lo menos en la ciudad de Nogales unos 8 o 10 siniestros, ha cumplido a cabalidad y con ella tenemos dos años ya trabajando, nosotros es un seguro muy económico, es bajo en cobertura por lo económico que es, pero al final de cuentas son 110 mil pesos que te cubre de reparación de daños y cuesta 900 pesos anuales el seguro. 900 pesos anuales, ok. Anuales, y es parte de lo que nosotros, no necesariamente hasta hoy que se está haciendo ya como una observancia general, sino desde hace dos años estamos trabajando en el tema ese debido a lo de la inseguridad y debido también a que muchos de los vehículos chocan, se van y la sociedad se molesta.